En una semana Jorge Aguad pasó de la rabia Que no es posible que se destruya sin volver a construir A las risas y las bromas Es que después del día de furia del jueves pasado, ahora el líder de los bancos llegó más calmado y con propuestas de mano para el ministro de economía Y las ideas para que los clientes digan si aceptan o no cualquier cambio en los contratos son las mismas que se han esbozado en los últimos días Aprovechar los medios tecnológicos Para lograr el consentimiento de los consumidores ante un cambio, por ejemplo en el tema de las comisiones, por sistemas remotos o a distancia Pueden ser a través de cajeros automáticos, a través de llamados telefónicos, a través de medios de pago en donde se le consulte Y la persona tenga plena conciencia del cambio en las condiciones de sus comisiones que se le puedan estar cobrando En Hacienda valoraron el cambio de actitud y consideran positiva la propuesta Yo estoy convencido que las alternativas tecnológicas que tenemos hoy día permiten en forma eficiente, en forma rápida, expresar la voluntad del consumidor y a la vez mantener el acceso a los productos Sin embargo dentro de los propios empresarios aún existen dudas respecto del mecanismo Yo le preguntaría a los clientes de todas las empresas del comercio, cuántos de sus clientes tienen internet y cuántos no O sea, si tú me dices para una elite, indudablemente que pasa Con estos cambios que se proponen, ¿qué pasa si un cliente no acepta una modificación? Se puede cambiar a otro banco, es decir, no estamos en un sistema de fijación de precios, ni estamos en un sistema de contratos perpetuos Para ello el CERNAC se comprometió a velar porque no haya cláusulas abusivas y que en el caso de los clientes que mantienen deudas Esto no podrá ser considerado una traba para terminar el contrato Naturalmente que esa obligación no quiere decir que no hay que pagarla, pero sí en los plazos originalmente pactados Esa es la manera en la que este sistema funcione correctamente Propuestas de la banca que buscan dejar atrás los días de tensión con las autoridades Ambas partes esperan que los nuevos mecanismos se concreten este año Siempre con el cliente teniendo la última palabra Rodrigo Guerra, CNN Chile